buenos días espero que hoy hayas amanecido súper contento súper alegre y súper feliz por esta nueva oportunidad que dios te ha regalado un día más de vida sabías que la vida es mucho más bella cuando te rodeas de personas maravillosas así que hoy doy gracias al señor por tu vida gracias por existir gracias por estar ahí del otro lado así que te mando un besote maravilloso y te deseo que tenga un excelente día en este maravilloso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en colosenses 3 versículo 17 sabiendo y entendiendo que dios nos dará la sabiduría necesaria para que entendamos correctamente y pongamos en práctica su santa palabra la cual leeremos en su santo nombre de la siguiente manera y todo lo que hagan o digan háganlo como verdaderos seguidores del señor jesucristo y denle gracias a dios el padre por lo que cristo ha hecho por ustedes damos gracias a nuestro padre celestial por su maravillosa palabra así que yo creo que este versículo está más que claro todo lo que hagamos y todo lo que diga en prometamos en palabra lo que hagamos con hechos hagámoslos como seguidores de cristo pensemos cómo lo haría jesús porque si somos seguidores de él tenemos que actuar como debemos imitar lo que él hizo aquí y debemos darle gracia a nuestro padre celestial por el sacrificio de lo que jesús hizo que hizo morir por ti y por mí en una cruz pero que hizo vino a darnos un ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo en este sistema de cómo debemos caminar de cómo debemos actuar pero que siempre debemos darle la gloria a nuestro señor porque es el que hace posible todo damos gracias por eso bendecimos la palabra y bendigo tu vida en el nombre del señor así que te deseo un maravilloso día medita en esto y todo lo que haga ya sabes hazlo como si fuera para el señor y cómo lo haría el señor seamos verdaderos seguidores de jesucristo deseo un maravilloso día y que dios te bendiga beso